Arrestaron en Perú a una inmigrante venezolana de 22 años vinculada al descuartizamiento de dos personas en un hotel de la capital. La policía informó que la joven tiene características similares a una de las mujeres que aparece en el video de seguridad del hotel donde se cometieron los crímenes. Un testigo además dijo reconocer los coloridos tenis que portaba la joven la noche de los descuartizamientos. Ella es la quinta detenida en este caso. La fiscalía sin embargo dijo que hay seis sospechosos más, todos de nacionalidad venezolana. Los asesinatos conmocionaron al país entero por su brutalidad y se habrían cometido por una deuda de drogas. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.